bien amigos si ustedes piensan que en verdad manera maléfica le dio una paliza al joker quizás bueno eso no tiene está relacionado con que pues están sacando la piñata del joker como aquí la pueden ver en realidad se refiere esta noticia a que como pueden ver por acá miren a ver mirar la noticia hasta por acá le quita la carcajada al joker maléfica 2 se supone verdad resto referente a que como se estrenó maléfica pues de repente pues le bajó la taquilla al joker no ustedes pueden pensar que esto es totalmente entendible no porque los efectos y todo eso no es una es una total mentira una como puede decirlo ser una falacia pensar que porque la gente está acudiendo ahorita a ver maléfica pues es porque sea una mejor película que la del guasón o el bromas o joker no como ustedes la conozcan ahí donde llegó la película no no y vamos a platicar en varias otras notas como si realmente hay una piñata del joker se las acabo de mostrar al comienzo de este vídeo y pues ahí está como pueden ver se hace piñatas de todo acá en méxico pueden verla yo vi la piñata por ahí la de penny wise incluso la tengo en vídeo y pues no estaría mal de estar también tomé foto de hecho se las voy a mostrar en algún momento y pues ahí está la piñata del joker creo que también sería bueno hacer una piñata de bueno ya hay de batman pero bueno para que ser justo no para que pues tú también puedas como golpear una piñata disfrazado del joker también pues imagínate podrías tener una piñata de batman de thomas wayne su padre y porque pues lo odia bastante en algún momento el personaje no pero bueno voy a hablarte un poco más sobre esto lo que supone que es que le tomó la revancha y pues nos sirve esta nota del universal aunque pues realmente no voy a hablar de lo que en la nota pues hay un tráiler ahí esto tú sabes no ya lo has de haber visto y pues no realmente mediáticamente si intentan tumbar a la película del joker porque pues bueno sus bueno las otros shows o las otras las otras películas de alguna manera tienen su equipo no su personal y tienen sus sus estrategias no y es parte de esto tanta pues tanta promoción viene del dinero precisamente y puede ser joker con nada más que 40 millones dólares pues arrasó en taquilla vamos a ver si si tiene tanto auge la taquilla de maléfica o la de zombi land que pues está bien lo puedes ver por acá mira ahí está disponible el tráiler no sé si te gustan las películas de zombies a mí por ahí alguien me comentó en el tren cuando le pregunté acerca de qué película estaba viendo pues me habló que que pues esperaba más acción y es que a veces esos son a la vez de la gente espera mucha acción en el cine que pues que su boleto que paga pues tiene que tener así tiene que explotar así tiene que tener mira tiene que sentir salirse de ahí como si hubiera tenido no sé la experiencia de su vida no pero realmente a veces las películas de drama como es el joker pues nos traen mucha emoción y pues eso lo que lo que hace lo que provoca una película de acción no ciertas emociones y pues también en esta película hay mucha acción en la del joker y no más viene la cara de trastornado hay demasiada acción y pues no se las cuento para que ustedes lo puedan comprobar y pues para no arruinarles la sorpresa no así son las películas o sea es una regla es una ley que no podemos quebrantarla porque en realidad pues arruinamos la experiencia de otras personas así que te voy a platicar también esta nota esta noticia que en su momento también te adelanté en un vídeo que hablé de esta película espero que ya lo sepan si es así pues qué bueno pero hay algunos en algunos detalles muy mezquinos de lo que sucedió entre ya eres leto como ves aquí el actor intentó sabotear la película del joker tratando de convencer por medio de una persona en común irving asof por ejemplo fue parte de esta estrategia quien fue representante musical de ya eres leto valga medios como un actor como un músico término de actor yo pienso que ese es su devenir no él venía pues primeramente del mundo musical no ya eres leto y pues ahora imagínate no se prepara tanto joaquín phoenix para que llegara ya eres leto y no sé en qué momento intentó hacer el sabotaje el pues el mezquino de ya eres leto pero aquí lo aquí podemos ver el resultado ya eres leto fíjate una película genial que la gente está pidiendo que que tenga un oscar y pues tus películas o tus películas bueno tú has recibido un oscar creo que no sé si no sé si más de uno no sé se me haría raro no pero realmente ya leto pues ha recibido un oscar igualmente habrá gente que es muy fanática de ya eres leto y no sé extrañamente le ha de gustar más su guasón que el de otros y si recordamos el guasón de head ledger pues es hasta ahorita el que el más aclamado no y pues este lo vienen poniendo en segundo lugar mucha gente es la opinión pública no 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 me no me pregunten a mí realmente pueden hacer su encuesta propia entre sus amistades para que para que vean que les dicen no realmente hay gente que le está llamando mucho la atención al papel que desempeña el actor joaquín phoenix en esta historia en esta trama que es muy interesante y bien pues como pueden ver ustedes si revisan las estrategias y los números bueno es la tercera semana de la película del joker es natural pues algunas personas ya la vieron algunas otras pues simplemente pues quizás no lo han visto pero no tienen oportunidad es posible pero le ha ido más que bien y si sumamos el factor de que va a estrenarse en algunos otros países como francia pues yo pienso que ya viene llegando quizás a los 7 mil de 700 millones u 800 millones y pues imagínate con la venta del blu-ray quizás llegue a la meta dorada de muchas películas que se lanzan en cine es prácticamente los mil millones o algo así si es real o sea estos números se manejan en las películas y yo no dudo que llegue a llegar a esos números esta película incluso a que le traiga el oscar a joaquín phoenix y o que le traiga al oscar a la va incluso a la película en sí y déjame contarte algún otro detalle que escucha por ahí vamos a ver hay la teoría de que el joker fueran esta película que vemos fueran por los recuerdos de el personaje joker como pues viendo la película primero que nada tienes que verla de verdad si no te si no pues no quiero hacerte un spoiler no vas a vas a identificar lo que podría ser una alucinación o un recuerdo o sea de verdad tienes que observar con cautela y vas a poder poder dar pues vas a poder unir los puntos por ti mismo es lo importante cuando es una película y por eso es que yo te recomiendo tanto esta película y vas a ver tan recorrentemente en varios canales que se habla de esta película y hasta que digas bueno voy a verla no y ojalá que se alcance a verla antes de que la quiten de las taquillas de las salas de cine porque en realidad pues ya lleva sus tres semanas y yo la vi como a la tercera semana precisamente la vi en el sábado y bueno pues sí sí aprecié lo que es la música algo que es bastante significante a veces a veces en las películas ponen pues fondos así como de bandas y así como canciones vamos a decir y en esta no fue tanto el caso más bien hay música oldies así como viejita así como si fuera de los años 50 lo que es muy curioso porque es a propósito de esto de los tiempos lo que voy a hablar en la película vemos un ambiente quizás de inicios de los 80 y hay música mucho más antigua no es que estemos escuchando en no sé rock o algo así pero era precisamente mucho de lo que se oía antaño y pues el propio personaje canta y pues es lo que a lo que a mí me llena de intriga no realmente estamos viendo los hechos en los años 80 o en los 70s o esto es un recuerdo de el payaso o más bien del joker pues o del guasón del bromas que tiene en su mente y entonces estamos viendo la apariencia de el personaje después de que pasa todo pues él se recordaría a sí mismo no con la apariencia que tiene actualmente y todo esto encuadraría o tenía no tendría perfecto sentido con que todo sucedió con un joker bastante más joven de esa manera todo tendría sentido es con algo que ya cuando veas esta película y recuerdes esto que estoy diciendo pues sí que te va a hacer clic así que vas a decir bueno si es cierto no así que esta teoría se maneja en la internet yo te pasó la nota te pasó la estafeta para que tú puedas juzgarlo por ti mismo por ti misma bien pues adelante si no la has visto todavía al momento de ver este vídeo pues reserva tu lugar para comprar el blue ray que quizás tenga tomas o escenas que hayan sido eliminadas siempre pasa con ciertos directores que se guardan algunas cosas buenas y es ahí donde puedes ver variantes de cómo hubiera podido terminar de diferente modo la película la trama hubiera dado otro giro o bien otras escenas que no se incluyeron en el corte final y pues eso vimos en las salas de cine pero eso está ahí estas pequeñas ventajas en donde ya cuando se vende el blue ray o el dvd pues tenemos ese privilegio ese contenido adicional que te da pues el director si es que sí lo si es que así lo hacen o también si hay escenas con bloopers y eso pues esto es bastante divertido quizás le tenga le quite un poco de seriedad a la obra pero realmente pues si estaría también muy bueno ver ese tipo de tomas que pues ahí están guardadas en la casa productora en la warner y que pues porque no verdad cosas que no se han filtrado pero que de alguna manera u otra si algún día les llegamos a ver incluso el guión original si en los guiones andan por ahí en la internet de diferentes películas se pueden descargar y se puede dar un vistazo para que puedas tú pues conocer de verdad lo que es el trabajo no todo lo que se tienen que hacer y ahí sí vamos a poder medir el agua de los camotes o ver de dónde más camas la iguana como dicen porque realmente las obras con trabajo y con dedicación son los que merecen oscars son las que deben estar ahí recibiendo la estatuilla y no pues la gente que tiene envidias y cosas así se debe se dejó ver muy gacho no ya eres leto te lo comenté por encima está muy por encima de la situación aquí pero en el vídeo anterior pues si lo comenté más extensamente e igualmente hay que hay que investigarlo un poco más y no no dejar de de jalar el hilo de esta situación porque realmente si con todo y todo que le redujeron el dinero a esta película por influencia de ya eres leto si sabes de lo que hablo que fue y habló con sus influencias sus palancas sus agarres y les dijo saben que me deben un favor o algo así no yo les voy a hacer un favor o sea bájenle la lanita le dijeron ellos nosotros le bajamos la lana entonces perfecto no entonces qué puede haber pasado pues que alguien desistiera no personas desistieran de seguir en el proyecto lo cual posiblemente sucedió pero realmente no le bajó la genialidad o inclusive quizás el propio actor joaquín phoenix dijo pues vamos a ver déjamelo a mí no y entonces empezaron a hacer ideas ocurrencias lluvia de ideas el lector como el director tanto el lector como el director y pues le dieron una probada de su propio chocolate al señor ya eres leto que quizás después no seguramente debe estar ahorita pero muy ardido y pues de verdad pues viendo la forma de manchar de última hora y pues esta película quizás no pero ya es muy tarde ya cuando una obra la adopta el mundo ya el público la hace pues uno de sus iconos no quizás se queda en la memoria colectiva y pues ya ya sabemos cuáles son los favoritos los guasones favoritos de la gente y pues eso difícilmente se va a cambiar ya el lector no podrá cambiar eso jamás ni la gente envidiosa que pudiera estar tratando de echarle tierra porque en los medios lo hacen es si ustedes leen algún artículo que critique esta película pues es por eso por esa propia estrategia no directamente por el ya el lector pero el cine de arte a veces se está enfrentando con el cine comercial y pues eso es de toda la vida no en muchos ámbitos de en el planeta tierra no bueno pues suficiente por este vídeo espero que sí espero que te haya gustado y pues bueno si es así pues puedes demostrarlo con un poderoso like ya sabes y si no te has suscrito pues que esperas no vamos a mantenernos informados no de lo que pasa en el cine y otros ámbitos del arte así como en lo paranormal porque no así que bueno recuerda activar la campana eso es importante y si me crees en las redes sociales pues bueno pues es ahí donde subo varias otras opiniones de diferentes temas y cosas y pues así se emplea las redes sociales y tú sabes eso de que la campanita a veces no avisa pues es solución así de fácil con las redes sociales compartiendo y pues de boca en boca es como se conocen estas cosas y pues se sabe en de verdad dónde está el buen arte el buen cine las cosas que que sí valen pues tu dinero para ir al cine no o o bien tu tiempo no para que puedas revisar las cosas y tener la mente más clara es por eso que se hacen este tipo de vídeos gracias amigos por escuchar por poner atención y hasta la próxima que tengas un excelente inicio de semana y cuídate mucho